...si quiere clasificar. Y Católica en un buen partido aprovechando los errores de Vanguera y lo madruga. Va tan rígido Vanguera que él produce el rebote, visto. Recuerden que el arquero es el que produce el rebote. Y este es el pase perfecto, que se queda un poco, sale y allí el pase. Y se queda destiempo, por eso choca con Huila. Porque si él estuviera atento y un poco más salido, él llega a la pelota fácil. Sí, señor. Son cuestiones que se le dice a Máximo.